Música Recuerda que este video hace parte de mi curso Master en 3D Studio Max Moderno de cero a maestro, el curso con el que aprenderás desde cero hasta nivel avanzado creando proyectos, son más de 50 horas de video, un artículo, 18 recursos descargables acceso de por vida, acceso desde dispositivos móviles y televisión certificado de finalización en la descripción de este video te voy a dejar un cupón de descuento para que obtengas este créeme cuando te digo el más grande y mejor curso de 3D Studio Max con versiones modernas y desarrollando proyectos prácticos Muy bien, ahora vamos a ampliar un poquito el conocimiento acerca de la opción de agrupar objetos, vamos entonces a crear por ejemplo una cajita pequeña vamos a ubicarla en la posición cero cero, clic derecho, clic derecho y ya queda cero cero vamos a colocar por ejemplo un tipot por acá y vamos a colocar una pirámide por acá entonces vamos a decir que yo quiero agrupar estos objetos, tenemos en este momento los objetos aquí vamos entonces digamos que yo quiero agrupar, ya sabemos que seleccionamos y vamos a darle aquí en group group, por convenciones es bueno mantener el nombre o crear usted sus propias convenciones ya sabemos que es un grupo entonces quedaría como grupo, le vamos a colocar objetos 1 le vamos a dar ok o enter y en este momento el objeto que va agrupado con lo cual ya queda jerarquizado yo lo puedo colapsar o abrir acá, listo y ahí están todos los objetos quiero explicarles algo, nosotros por ejemplo si queremos seleccionar un objeto no nos deja seleccionar el objeto individual, eso es porque cuando uno agrupa alrededor de los objetos en este caso serían 3 se crea como un contenedor vacío que no podemos ver, entonces cuando yo selecciono se está seleccionando ese contenedor y yo ya puedo mover, pero cuando yo agrupo en este sistema de aquí si yo trato solo de acceder al tipo, por ejemplo trato de moverme, los va a mover todos y no los puedo digamos editar de manera individual si yo necesitaría hacer eso, entonces vengo aquí tengo el grupo seleccionado aquí y le doy en group y le doy open para que abra el grupo y ahí podemos ver el contenedor invisible vamos a darle open y miren este sería el contenedor ahora si lo podemos ver yo ya puedo acceder a cada uno de estos elementos individualmente si yo por ejemplo quisiera traérmelo para acá hacer los ajustes correspondientes es decir, lo que quiero explicarles es que un grupo una vez hecho también se puede editar el grupo si, sino que hay que abrirlo, hay que darle open en este momento está abierto el grupo miren, a medida que yo voy moviendo el contenedor se va ampliando este contenedor vacío si lo miramos aquí en el explorador de escenas es este mismo de acá este grupo objetos 1 es ese contenedor y ahora si ya lo puedo mover completo y lo puedo mover de manera bueno, en este momento lo puedo mover de manera individual y se va ampliando ese contenedor que es este una vez termine los cambios entonces yo ya puedo venir a group y darle close para que vuelva y se cierre ahora ya no puedo mover un elemento individual por más que trate de seleccionarlo aquí ya muevo ese grupo completo de objetos listo, quería mostrarles eso que un grupo aún puede seguir siendo editable simplemente que hay que abrirlo y una vez se terminen los cambios se puede cerrar cuando yo ya no quiera tener un grupo existe otra forma de desagrupar que sería group, un group al hacer esto se elimina el grupo y ya cada objeto se puede manejar de manera independiente listo, importante entender esto también cuando se utilizan mucho los grupos vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí creemos una barrita así vamos a decir que se necesita este pedazo de madera digamos que es un pedazo de madera y que yo voy a necesitar muchas copias yo tengo aquí por ejemplo digamos que va a ser un techo y recuerden que activo copia instancia en este caso va a ser copia y voy a decirle que necesito 40 objetos de esto y le doy ok y el crea 40 objetos por mi entonces es muy difícil digamos adicional que solamente estos fueran los elementos del techo por ejemplo de un modelo o algo sería muy difícil tener toda esta lista acá adicional por ejemplo están las puertas las ventanas y esto se va a llenar de objetos aquí en esta lista entonces en este caso cuando son objetos muy similares conviene agruparlos nosotros entonces vamos a seleccionar la lista y también lo podemos hacer desde acá nosotros venimos y seleccionamos el primero y vamos y le damos shift al último y él va a hacer la selección de todos es otra opción también y aquí nosotros vamos a darle group group y le vamos a poner un grupo por ejemplo madera o grupo para mantener las convenciones techo le vamos a dar ok y ya en este momento esto quedó jerarquizado entonces yo ya puedo colapsar y hacer que esto se vea mucho mejor todos los objetos quedaron allí esa es una de las grandes utilidades del explorador de escenas junto con la agrupación o jerarquización de objetos muy importante aprender esto por eso quería enseñarlo en un video aparte muchas gracias vamos a continuar en el próximo video recuerda darle si me puedes apoyar con una buena reseña y calificación del curso sería muy importante gracias gracias